hola clipetes tercer día de mobile world congress y como veis el tiempo no mejora vaya sorpresón pero eso no impide que sigamos contando todas las novedades que aquí suceden este tec noticias llega a vosotros gracias a vodafone vamos en el stand de nokia nos hemos encontrado con la última tecnología el teléfono banana bueno realmente es una broma porque este es el teléfono para una reedición del 81 10 el teléfono que seguramente os sonará por matrix este teléfono que al principio de la película utilizaba neo bueno pues ha vuelto en este color que este es el color clipete y nos encanta le encontréis el parecido verdad a diferencia del 33 10 que es el teléfono del que sacar una reedición en el mobile world congress del año pasado en este sí que nos encontramos con una mayor conectividad conectividad 4g podemos hacer también tethering y por cierto podemos importar nuestros contactos y tener nuestro correo electrónico de gmail bueno y por supuesto también wifi eso sí lo que no tiene es una pantalla táctil todos los movimientos los vamos a seguir realizando gracias a su teclado físico un teclado que prácticamente todos ya hemos olvidado esto de meter la l con tres toques pues es un poco complicado el 81 10 por supuesto no tiene android sino sistema operativo propio de nokia llegará en el mes de mayo por 79 euros pero si estamos hablando ya de última tecnología y de android aquí tenemos el nokia 8 siroco si un nombre que seguramente os suene también de la antigua nokia porque os recordáis que sacaron un siroco que era un teléfono que tenía también deslizamiento para poder mostrar el teclado como el 81 10 pero completamente metálico era un teléfono de lujo bueno pues eso ha servido de inspiración para este móvil un nokia 8 siroco que tiene marco de aluminio un marco por cierto finísimo tan sólo dos milímetros en la parte más estrecha y que como veis tiene este aspecto tan elegante el aspecto también es algo que nos ha llamado especialmente la atención en un mobile world congress donde sólo estamos viendo pantallas 18 novenos porque es la tendencia nos encontramos con un nokia 8 con un formato 16 novenos es un poquito más chaparrete así como más gordito para la pantalla de 5,5 pulgadas y resolución 2k es verdad que quizás no es tan ergonómico cuando lo sujetamos con una mano como el resto pero sin duda alguna es un teléfono muy bonito destaca también la pantalla con tecnología plástico led pero led que es curvada igual que el cristal es curvado el cristal de delante curvado también el cristal de la parte trasera y si nos fijamos en la parte trasera vemos también el escáner de huellas dactilares y la doble cámara una de 13 megapíxeles angular y la otra un tele de 12 megapíxeles que tendremos que probar pero que cuentan con lentes carl 6 ya un clásico en nokia y que tendríamos por dentro pues cuando salga en el mes de abril saldrá con el sistema operativo android 8 oreo en la última versión que tengan disponible en ese momento tiene 6 gigas de memoria ram 128 gigas de almacenamiento y la única pega que podemos poner en este sentido es que utilizan el procesador qualcomm snapdragon 835 cuando en el mes de abril su competencia es decir en la alta gama estén lanzando productos con qualcomm snapdragon 845 su precio 749 euros una apuesta arriesgada para una nokia nueva quien sabe si les funcionará porque desde luego en la gama baja lo están petando estoy en la estación espacial internacional bueno que más quisiera la verdad es que sigo en el mobile world congress en el stand de hewlett-packard que ha traído una réplica de la iss con todos los sistemas computacionales que se utilizan cuando están en el espacio es una chulada eso sí seguro que allí hay menos gente y un poquito menos de gravedad aquí un colega xiaomi ha aprovechado estos días de mobile world congress para inaugurar una tienda en barcelona y para venir a precisamente esta feria el mobile han traído varios dispositivos quizás esperábamos alguno porque había rumores de que pudiesen traer el mix 2s que sobre todo lo que tendría es un poco más de pantalla y el noche en una de las esquinas pero nos han traído su aclamado a uno que tenemos por ahí el mix 2 normal y también este redmi note 5 pro un dispositivo de 5,99 pulgadas de pantalla con procesador qualcomm snapdragon 636 y 4.000 miliamperios hora de batería doble cámara y cuerpo metálico no nos extrañaría que al ritmo que va esta gente de xiaomi se cierre la feria y se pongan a presentar más dispositivos móviles pero no podemos irnos sin echar un vistazo a lo que están mostrando ya en tiendas y que van a traer el mi box con google assistant incluido y las teles de xiaomi que tenemos aquí con su android incorporado sabemos el precio del mi box que estará rondando los 70 75 euros y estamos deseando saber el precio de las teles para ver hasta dónde esta gente de xiaomi puede apurarlo smart ha venido con el coche del futuro ya sé que hablamos muchísimo de coche del futuro pero es que este coche del futuro es especialmente un coche del futuro porque está pensado para ciudades en las que el vehículo se pueda recargar utilizando calles que tengan inducción o sea imaginaos que esto no será pasado mañana el caso es que este vehículo también está pensado para poder compartir ya sabéis que en las ciudades lo más eficiente va a ser que en un futuro nosotros compartamos el coche con otras personas para llegar al mismo sitio concretamente este vehículo se llama smart vision y que no tiene volante tiene una pantalla enorme como podéis ver porque es un coche autónomo no tendremos que pensar ni en cómo conducirlo ni en cómo recargarlo sólo tendremos que decirle dónde queremos ir y nos llevará o sea que dentro de un tiempecito estamos en el stand de nuevo con motorola que ha presentado unos nuevos moto mods ya sabéis estos accesorios que se colocan detrás del smartphone y que ofrecen diferentes funcionalidades como esta que nos hemos encontrado que es un sistema de medición de presión arterial de ritmo cardíaco de tasa de respiración también nos mide el pulso y nos mide la temperatura que os parece todo eso bueno no todas las funcionalidades están ahora alguna llegará en verano pero lo que sí que podemos hacer es probarlo porque de verdad que es divertidísimo vamos a elegir una cuenta porque podemos utilizar varias veis aquí además que nos está diciendo las partes que lo componen le vamos a dar a iniciar vamos a cambiarlo introduzco el dedo por aquí lo ajustó y le doy a continuar comenzamos y ahora empezaría la medición veis que se está hinchando esta parte donde tengo el dedo bueno pues exactamente igual que como funcionan los medicores de tensión que utiliza el médico utilizamos en casa para poder medir la presión arterial me está espachurrando el dedo bueno como veis es un poquito más lento que un medidor de presión arterial normal y también vemos otro detalle y es que aquí en la pantalla está para que podamos visualizar qué es lo que está sucediendo con esta medición pero realmente esto iría acoplado como el resto de los moto mods a nuestro smartphone en la parte de atrás así que nuestro móvil estaría aquí en esta parte de abajo quedan apenas nueve segundos ocho siete pero de momento ya se ha deshinchado la parte que me tenía presionado el dedo para medirme la presión ya hemos terminado esto y ahora lo que vamos a hacer es tomar la temperatura para tomar la temperatura tenemos aquí este sensor ahora sensor de temperatura me lo pongo aquí donde la frente le doy a este botón y sin necesidad de tocar me mide la temperatura ya está así que ya tenemos aquí la información 121 84 de presión arterial bueno es la tengo un poco regulera 102 de ritmo cardíaco porque es que estoy como alterada este mobile world congres 97 de saturación de oxígeno en la respiración no me la he tomado porque es una de las mejoras que llegará en verano y la temperatura la tengo 97 grados y estamos hablando de fahrenheit no nos volvamos locos bueno esto es alucinante ellos tienen una heladería y hacen el helado a mano pero tan a mano que echa la nata los ingredientes que les he pedido oreo y crema de cacahuete y lo está haciendo para nosotros ahora si quieres probarlo en barcelona llegarán también aquí pronto ha dicho pronto bueno estas maravillas no las ha hecho pan a nice aquí en este stand de android quieres un poquito oreo estás un poquito cansado de ti mismo no es que comerse a uno mismo es muy duro en el stand de vodafone nos hemos encontrado una cosa que nos ha encantado un avatar que simboliza a un niño que por cualquier motivo por alguna enfermedad o bien porque está hospitalizado bien porque tenga que estar en casa no puede acudir a sus clases o actividades a las que les gustaría estar este avatar se llama av1 y es el que se ubicaría por ejemplo en clase tiene micrófono tiene altavoz tiene cámara y con este avatar el niño se puede comunicar con sus compañeros de clase o con sus amigos a través de un smartphone o un tablet como este aquí tenemos una interfaz básica con la que él podría participar podría realizar preguntas y su avatar se iluminaría en clase para poder mostrar lo que él quiere hacer incluso puede mover el avatar puede mover la cabeza hacia un lado o hacia el otro para poder ver qué es lo que sucede en el entorno del avatar como además cuenta con una tarjeta sim no tiene por qué estar anclado al pupitre se lo pueden llevar de excursión o donde quieran en cualquier parte del mundo una fórmula fantástica de integrar aquellos niños que por enfermedad no pueden asistir a sus actividades diarias bueno 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 qué día más emocionante el de hoy y si no sabéis por qué os lo digo no dejéis de pasaros por el canal en el que estáis por cierto para ver el unboxing de Samsung Galaxy S9 Plus pero mañana todavía habrá más cosas así que nosotros nos despedimos por hoy pero mañana volveremos hasta el próximo videorama clipetes y y Gracias por ver el video.